¡Suscríbete al canal! Por los tres puntos, ahí vamos, me la enseñó Grigol. La mano de la suerte, le voy a tocar el c*** a todo para tener una buena temporada. Vamos, maestro, a ganar, a ganar. Cuando nosotros nos tuvimos, perdieron todos los partidos por más de tres goles. Aunque pierda, lo queremos. ¡Abajo! ¡Abajo! Hablános del equipo. El equipo bien, lo van a armar, se va a armar. Jugaron el otro día pibes que llegaron al mismo día. No tengo por qué defenderlo. Yo ahí no tengo ningún interés, me llevo el 10 nomás. Por ahora vos te llevás el 10% de la remera, yo no le llevo nada. Podríamos hablar de los pantaloncitos, ¿querés los pantaloncitos? También se venden mucho los pantaloncitos. Están todos los medios adelante, yo estoy detrás, tocando el c*** a Visconti, a Mancuso, a Luis Fernando, el c*** de Tinelli. ¡Visconti! ¿Cómo venís de atrás, Visconti? No sé, ¿cuáles son los intereses de por medio? Míos ninguno, es decir... El jefe entonces. Claro, él lo tendrá que analizar. Y creo que hay mucha expectativa. Encontré un club bárbaro, un club que tiene hambre de gloria, un club que ve que por ahí sus vecinos más chicos de acá alrededor del Mérida o el Extremadura, Almendralejo, han ascendido a primera o están en primera y dicen cómo este gigante, que es Badajoz, 150.000 habitantes, no tiene un club en primera. ¿Vos creés que el próximo año Badajoz esté en primera división? No, no, no. El Badajoz lo queremos en primera división. Sería como un milagro. Es un trabajo a largo plazo, no es algo que estemos pensando, bueno, ya un ascenso. Y creo que hay mucha expectativa. Tinelli, te mantengo lo que te he dicho. Si no subes el Badajoz a primera, ya te acuerdas lo que te dije. No se te olvide. Te vamos a romper la rueda del coche. Tres añitos en la primera división no estaría mal. Baila, 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 solo por ti baila, baila, baila. ¿Qué haces vos? ¿No todo bien? Bien, muy bien. A muerte con el Badajoz. A muerte. ¿Tú pensás si tenemos posibilidades de ir a jugar a Badajoz y hacer un picadito? Yo creo que se tendrían que empezar a probar que hay pruebas, así como hay casting para Viva Macha, hay pruebas para llevar jugadores a Badajoz. Vos estarías muy bien. Y yo quisiera rematar esta nota, preguntándote de quién es este pelo que me rompió las flotas toda la entrevista. De quién es este pelo y de dónde. Mío no es. Así que te dejo con las dudas. Pensá con quién compartís el micrófono. Chau.